Ya te encontré Que carajo, mira, mira, pa' la pared Con la luz, aja, esa no hice Y sin duda que se vea, por eso yo no me apuro Después que eso te juro, después que esto es oscuro Y si es flaquita o gordita, tampoco me preocupa Que si chupan, te chupan Yo tampoco tengo nada herido, así que No pongo miedo, pongo la luz y me la chido Me trabo la huella, los sábados por la noche Por si acaso, cuando me coge, me alegresa el domingo Y no se llena, no estamos despertar Ese cuatro ni se nota, lo que se brota es la brilota Pa' apagar la luz y quítate la ropa El campeonato quisiera verte en pelota Está media gordita, pero chupan, te veré Eso en cuatro no se ve Después de un par de igual, mi padre me encocé Con la luz, ajo, eso no se ve Tú tienes una linda, yo fea, te encontré Yo pienso en cuatro no se ve Qué carajo, mira, mira pa' la pared Yo pienso en la luz, ajo, eso no se ve Con 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 la luz, ajo, eso no se ve Esta media gordita, pero chupan, te veré Eso en cuatro no se ve Después de un par de igual, mi padre te encocé Con la luz, ajo, ajo, ajo Tú tienes una linda, yo fea, te encontré Eso en cuatro no se ve Qué carajo, mira, mira, pa' la madre De la luz, ajo, 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 a